Y que? Y ya le he dado bastante caña, vale Va a molar, tío Va a molar, está molando mucho esto de Dead Zombies Chronicles Y sin duda voy a intentar hacer todos los DLCs que Que hay, vaya Los DLCs en los mapas que hay, vale No hay DLCs en Kino, ni en Sinonuma, ni en Berrum, ni en Natch Pero sí que los hay en el resto de mapas Me están tocando aquí, bueno, me han tocado Liquid Divinium Antes un por dos A ver si me da un ventajadicto o algo No, va a ser que no Origins yo creo que es el mapa más difícil Junto a Moon Junto a Moon son los mapas más complicados Lo de Moon pues fue un poco fail Fue un poco fail pero, a ver Es que, es que, tío Me la liaron de una manera, es que Tampoco tenía yo muchas más opciones para hacer, vaya Eh, y aquí en Origins pues no sé que vamos a intentar hacer Ventajadicto, hombre Ahí está, hechizado de sabores ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? Ni idea Pero nos dan un ventajadicto que es perfecto Nos podría haber tocado con un por dos también, pero bueno No pasa nada Seguimos consiguiendo caramelos Eh, para este me he cambiado un poco los caramelos Pero vaya, de los que se gastan, digamos Solo llevo el de por dos Que solo me queda uno, por cierto Solo me queda uno Y si me toca pues lo aprovecharemos para las primeras rondas Queda poco A ver, si aquí no me toca nada No voy a abrir más Vale, compras gratuitas Compras gratuitas Creo que es el caramelo este que te permite Eh, que te permite comprarlo todo Sin gastar, vaya Eh, permitidme que lo compruebe Permitidme que lo compruebe Es uno verde Es uno verde Y es este de aquí Todas las compras son gratuitas Este caramelo Es la hostia Este caramelo es la hostia No me lo voy a poner, ¿vale? Pero... Pero es un caramelo muy bueno, sin duda Vale Me callo Y nos vamos a la partida Venga, Origins Origins, madre mía Cuando me tiré Origins en blanco Madre mía Por aquel entonces Salió GTA V Por aquel entonces, madre mía Presencia a los orígenes del grupo 935 Mientras un mal ancestral se desata sobre los campos de batalla De la primera guerra mundial Vamos a verlo Vamos a verlo Primera guerra mundial Origins Sí, segunda guerra mundial El próximo Call of Duty Call of Duty Ojo, igual Espectacular Sin más Esto es espectacular No sé si lo habré dejado o no Supongo que lo habré quitado Pero es sin duda espectacular No es comienzo de Origins Esa cinemática inicial Vamos a coger las piececillas Vamos a coger la pala La pala ¿Dónde está la pala? Aquí hay una, vale Llevamos la Mouser La Mouser, grandísimo, normal Y aquí tenemos Los generadores Los generadores Que hay que activar los seis, tío Vamos a ir poco a poco Vamos a ir con la calma Es un mapa difícil Joder, ¿ya están midiendo? Madre mía, ¿no? Empezamos bastante rapidito Igualito que el Nash Madre mía Vale No sé si dejará uno Queda uno Voy a dejar a uno Y voy a activar esto Vale Joder, me salen cagón A ver, voy a pillarlo ¿Vale? A ver, voy a intentar Meterme aquí Joder He gastado 200 para nada Sí, lo sé No pasa nada Vale, lo volvemos a activar Vale, estos Pues a ver ¿Los puedo matar o los puedo esquivar? Eh Vale, vale, vale De momento los puedo esquivar ¿Vale? De momento los puedo esquivar Vale Sin problemas Vamos a pillar un caramelo Y ojo, cuidado Vale, tenemos ahí una sangre zombie Madre mía La sangre zombie La sangre zombie No me acordaba Madre mía Vale Eh Cuidado, está yendo todo muy rápido Está yendo todo muy rápido Después de esa cinemática Madre mía Qué velocidad la ha metido a esto Vale De momento no están viniendo rápido Los zombies Vienen lentos Pero Eh Están apareciendo Muy pronto Comparado con otros mapas Vale Estoy quedando sin balas Igual debería comprar una Igual debería comprar una Vale Vale, voy a aprovechar por dos Vale He pasado dos rondas Sí, perfecto Eh Vamos a pillar La seiva Sí, yo creo que la seiva Vamos a pillar Vale Más va complicado Cuanto Cuanto menos Origins Sí, bastante complicado Más va bastante complicado Hay que reconocerlo Pero aún así lo vamos a intentar ¿Vale? Lo vamos a intentar Tenemos ya 3500 puntos Vamos a ir con la calma ¿Vale? Vamos a ir con la calma Eh Espada desolladora Vamos a pillarla Vamos a pillarla Lo matamos a cuchillo Vale Me había comprado a seiva Pero claro Si tenemos la posibilidad De matar a cuchillo Que me va a dar más puntos Pues mejor Ojo a la sangre zombie La sangre zombie Está muy guapa La sangre zombie, tío Vale Hola Buenas Uno Dos Y tres más Vale Estoy ya con casi 5000 puntos Eh Sí Prácticamente 5000 puntos Queda uno Dos Si te mata tío Vas a ir rápido De momento va lento Pero a lo mejor va lento Porque estoy con la sangre zombie No lo sé Vamos a ir abriendo puertas Venga Vamos a ir abriendo puertas Ojo a los montículos Los montículos de tierra Vamos a ir levantándolos Por aquí había una pieza del escudo Si no me equivoco Aquí había una pieza del escudo Igual me la he pasado Igual no recuerdo dónde está También puede ser Por aquí recuerdo que había una Pero igual si no está aquí Es que ha salido en otra En otra ubicación Sí, seguramente Ojo primero el montículo Madre mía Me da el draco Pues vamos a pillarlo Madre mía No sé para qué he pillado la seiba Para qué me he gastado dinero en la seiba Si después me va a tocar Una draco Y la espada de su halladora Madre mía Tenemos la caja aquí Vale Gracias Eh Sí, la electricidad debe estar activada Para la caja Esto es la primera vez que lo hicieron Esto de Tener que activar la electricidad Para tirar de caja Fue la primera vez aquí en Origins De hecho creo que la primera Y no sé si la única vez Por aquí no hay montículos, tío Los gigantes, ¿qué? De momento va uno por allí Vale Aquí no Aquí no hay montículos, tío Aquí no hay montículos Voy a Voy a activar el generador No es estrictamente necesario activarlo Pero bueno Vamos a activarlo Ahora vamos a ir dando vueltas A ver si vamos a tener que matarlos A ver si vamos a gastar balas Y estos que no Creo que no nos daban puntos Así que Mejor hacerlo así Aquí tenemos un montículo que Me suelta dos granabas Vale, muy bien Lo demás que no estaba zombie cerca Si no habría muerto Vale Y aquí Por aquí No sé por qué recordaba yo que había algo Sí, efectivamente Eso Vale, había una pieza de escudo Sí, sí, sí Joder Yo recordaba que había ahí algo No sabía el qué, vale No lo sabía Pero Pero lo hemos encontrado Vale, porque había discos también Tío Los discos Madre mía Los bastones Los bastones Quiero montar uno Quiero montar un bastón ¿Qué ha sido eso? Hostia, es el zombie que ha salido de arriba Eh, vale Tenemos aquí Ojo Ojo como tenemos el menú Ojo Está guapo el menú Me mola Rituales de los antiguos Vale Los rituales esos Supongo que Los rituales eran Los que había que hacer Para mejorar los bastones No, si no me equivoco Si no era eso Pues nada Pues me he colado Pero diría que sí Eh, necesitas piezas Piezas adicionales Aquí se puede montar el El dron Supongo No recordaba yo Que se pudiese montar el dron ahí Bueno Vamos a ir a A la zona de esta amplia No man's land Tierra de nadie Tierra de nadie Ojo Tenemos aquí al gigante Tiene la abertura En el pie derecho Así que No nos podemos colar Aquí hay una mp40 Que no sé que le pasa a la mp40 De este juego Pero es que no mata una mierda La mp40 de este juego Es un timo Completamente Vamos a subir por aquí Aquí está la zona Donde podemos mejorar La zona de abajo Donde tenemos los bastones Y todo eso Eh, las piedras estas Son para activar la canción A ver, vamos a darle a esta Bueno, supuestamente le he dado ya Pero vaya Tampoco voy a activar la canción Que si no me salta el copy Eh, vale Aquí hay el montículo Granadas Gracias Mientras no mata el zombie Me da igual que salgan granadas Hombre, preferiría otra cosa También lo digo Pero bueno Eh, temas gigantes Hay que estar atentos Vaya a ser que me pise ahora uno Y se liga aquí el taco Vale Eh, ¿qué hay aquí? Dime que hay una pieza Pues no, pues hay un zombie Pues muy bien Vale, ahora hay dos zombies, ¿verdad? Efectivamente Hay dos zombies Vamos a botar a uno de ellos No viene rápido ni nada Así que De momento bien Tenemos este 150 puntos No son demasiados Lo sé Pero bueno Eh, son puntos Que de momento Los vamos a ahorrar Para comprarnos el titán En cuanto podamos Eh, creo que es algo importante El titán Vale, no puedo tirar de caramelos ¿Verdad? Ya he tirado antes Pues nada Vamos a botar a este zombie Y ya está Vamos a tirar ahora de caramelos En cuanto empiece la ronda Y a ver si hay suerte Nos toca el de espada De solladora O nos toca un por dos Y podemos 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 Eh Conseguir más puntillos ¿No? Vale Dame el verde No, no me das el verde Me das el por dos No, me da simple vista Vamos a pillarlo Así ¿No? Vale La seiba no mata mucho No mata mucho Pero bueno Es lo que hay Vaya Vale Estoy pensando Vale, se me acaba ahí De la cabeza, tío Vámonos al cofre A llenarlo Vámonos al cofre Hay cuatro cofres Si no me equivoco Cuatro cofres Sí, ¿no? Hay cuatro creo Sí, sí, sí Hay cuatro cofres para llenar Con almas Con las almas de los zombies Vaya Simplemente hay que matar zombies Por aquí cerca Y ya está Hay mucho más historia Ahí está Ahí está Ya se está llenando el cofre Se está llenando el cofre de almas Estoy mirando de vez en cuando Que vaya a ser que venga aquí Un gigante Nos pise No me lo creo No me lo creo No me lo creo Dime que no viene ninguno de frente Gracias Hostia, tío No me ha acordado No me ha acordado yo ya del barro Es muy importante resistencia más En este mapa, eh Importantísimo, eh Vamos a ir matando a alguno Si le doy, mejor A mí lo digo A mí lo digo Y a ver Vamos de vuelta al cofre No me esperaba que viniese uno por detrás No me lo esperaba para nada Y casi me mata Habría sido muy fail Demasiado fail Vale, vamos a venirnos aquí de nuevo Es que Nada, nada Me callo mejor Vamos a ir matando ¿Qué ha salido aquí? Un insta kill Vale Esto sí me mola Esto sí me mola Que vengan por detrás ahora Que vengan por detrás Venga, venid ahora rápido Venid ahora rápido Venga, tú vas a morir Porque vienes por detrás Vale, vamos a ir matando No sé cuántos eran Eh, sinceramente Pero de igual Vamos a ir matando Y ya Vamos a pillar la money Madre mía Ahora no vais a venir rápido Ahora no venís a darme dobles golpes Como el de antes Ahora no Ahora vienen con toda la calma Con toda la lentitud Eh Tu alma no iba a llegar de todas formas Vale Pues es lo que te acercas Ojo que hay ronda Ronda de gigantes Ronda de gigantes Vale ¿Dónde vas? Crack Vale Debería haber esperado quizás Debería haber esperado quizás A ver dónde me meto yo ahora Necesitas ayuda Solo quiero volver a casa Efectivamente Como estáis oyendo Solo quiero volver a casa Vale, gigante ya ha pisado aquí Y ahora que ya ha pisado aquí Vale No podía darle a ese zombie parece Y ahora que ya ha pisado aquí Podemos seguir aquí Matando Y llenando el cofre Vale Vale Vamos Con la calma Con la tranquilidad Con la precaución Con la precaución Porque Madre mía Esto es más fácil en comparativo Lógicamente Pero bueno Aquí en individual También lo vamos a intentar Claro que sí Vale Sé que puedo ir a por el titán Vale Ahora Espero aguantar vivo la ronda Para ir a por el titán Ahora cuando acabe Vale Estoy intentando Doar en la cabeza Hay un desafío ahora De la comunidad De tiros a la cabeza Estoy haciendo Todos los que puedo Pero vaya No por el desafío Sino porque A mí siempre Siempre me gusta Además te dan más puntos Si haces tiros a la cabeza Mejor que había cogido En este vídeo Vale Ahora se me ha cogido Queda uno allí Queda Había uno por aquí atrás ¿Dónde va? Quedan dos Efectivamente Quedan dos Corre Joder Es que El barro tío El barro molesta mucho El barro molesta mucho Vamos a activar esto Para poder pillar el titán Es algo importante Sin duda Vale Vamos a intentar Hacer la pelotilla Vale Nos giramos un poquito Por aquí Venga Vamos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y listo Vale Puedo comprar el titán El fanbic está aquí Molestando No podía faltar Y me ha salido ahí Para coger una pieza Creo Ah no Para levantar el montículo Joder Para coger una pieza Digo A ver Te vas a comer una granada Volveos a ser solfero Vale Gracias El problema En este juego Antes Tú podías dejar al cojo Y ya está Lo tenías todo hecho Podías ir con la calma Con la tranquilidad Pero ahora no Ahora si dejas al cojo Y te vas a otra zona Alejada Digamos ¿Qué me va a decir? Joder Madre mía Ahora si dejas Joder Si Es que El gigante este Me ha hecho perder la cabeza Si ahora te vas a otra zona El cojo Vuelve a reaparecer Como un zombie entero Y eso Molesta La verdad Molesta A ver Podría pillar un arma Aquí aleatoria Un arma no Una ventaja Aleatoria O podría O podría Podría Vamos a tirar de caramelo A ver si me da la espada Desalladora ¿Esto qué hacía? Dura tres minutos Gasta munición de la reserva En vez del cargador Vale pues Vamos a pasar la ronda Vamos a ir haciendo los cofres Y vamos a intentar conseguir Hostias ¿En qué ronda venía el Panzer, tío? Este cofre Se hace El cofre Creo que es la segunda vez Que se cierra Lo que no sé Es si después de cerrarse Empieza otra vez de cero Eso la verdad Es que no lo sé No lo sé Madre mía No lo sé No lo sé Y podría ser un problema También os lo digo Podría ser un problema Porque Tendría que volver a llenar Otra vez Si así fuese Debería pillarme el doble tiro Aunque La Draco ahora mismo He matado un tiro en la cabeza De hecho creo que he matado un tiro En cualquier parte Pero Mejor Mejor el doble tiro El doble tiro me puede salvar En cualquier momento Ojo Este caramelo que llevo ahora No está mal del todo Eso de no tener que recargar Está bastante bien Igual tengo que tirar un poco de caja Igual tengo que tirar un poco de caja No sé si me va a dar tiempo De montar un bastón Yo creo que no me va a dar tiempo De montar uno de los bastones Antes de que venga el Panzer De hecho No puedo montar Sí A ver El de fuego no lo puedo montar Que es el Más sencillo No lo puedo montar Por la simple razón De que Cuando mato al primer Panzer Me da una de las piezas Hola Tú eres el último ¿No? Eres el último Vale Me queda A mitad de caramelo Un minuto y medio más o menos Tenemos munición de momento Pero a ver Tampoco es que vayamos aquí Sobradísimos Este cofre Por favor No te cierres Llénate ya Lo que no sé Si se cierra Creo que se cierra Por no matar zombies En Tiempo No lo sé Hola Te quiero matar Tu alma no me vale Está demasiado lejos Quiero matar a un zombie Aquí cerca Acércate Acércate Tenemos ahí munición Perfecto Vale No lo voy a coger aún No te muevas Vale Vale Ahora sí he llenado El cofre Vale Perfecto Vamos a coger la munición Vamos a coger la munición El cofre se ha llenado Es el primero de cuatro Podemos ir a llenar ahora Ese de aquí Tenemos casi 8000 puntos Quizá debería hacerme el bastón amarillo El amarillo era el de viento Puede ser Si no Si el amarillo era el de viento Quizá me debería hacer el de viento El de viento como se consigue Se consigue entrando En las patas del gigante Eh Bueno En las patas Bueno sí En las patas que te llevan a Te llevan a la cabeza Vaya Eh Ahora mismo está viniendo Este gigante para acá Hostias tío Hostias 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 Pero Pero bueno Pero bueno Pero Pero habéis visto eso Hostias Hostias Compañeros Que pie es el que tienes abierto Tiene abierto el pie izquierdo Que pisa Va a pisar aquí Va a pisar por 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 aquí No le he dado Pues nada Que bien De todas formas También os digo No sé en que ronda venía el Panzer Si el Panzer venía en la 8 Me iba a matar el Panzer Pero vaya Es un poco Madre mía Muy Origins Han sido muy fails Han sido muy muy fails Tío Pero A ver Dispararle Le he disparado Era la otra pierna Tío A ver A mí me sonaba haber visto Al principio Que era la otra pierna Pero ahora hemos visto Clarísimamente Que la pierna derecha No era La pierna derecha La tenía totalmente cerrada Y esta si la tenía Es que No le he dado No le he dado tío Yo he disparado claramente Hacia arriba Hacia la pierna No lo entiendo Madre mía Y el zombie ese El zombie ese Que reventada me ha pegado El zombie ese En un momento Cuantos golpes Me ha dado Y seguido Me ha dado cuatro golpes Ahí seguidísimos Madre mía Que bestialidad Pues nada Pues aquí acaba Otro de los Vídeos fails Que bien Oye que bien Origins Nunca se me ha dado Demasiado bien Me mola Origins Pero tengo que reconocer Que nunca se me ha dado Demasiado bien Y si encima Es que no sé Cual ha sido el problema Me gustaría verlo En el modo cine Sí, sí, sí Me gustaría verlo En el modo cine ¿Dónde está? ¿Dónde está La partida de hoy? Ayer, no Ayer no ¿Dónde está la de hoy? Está la de ayer De Kino Y no está Pues nada El modo cine Tampoco quiere que vea La partida Pues nada Espero que os haya gustado El vídeo Si ha sido así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima ¿La próxima? Bueno ¿Cuál va a ser la próxima? Realmente no va a haber Próxima Al menos en Black Ops 3 No va a haber un vídeo Como los que he estado subiendo ¿No? Lo próximo Si es que subo Algo más de zombies Pues sería haciendo un easter egg O haciendo algún reto O haciendo algo O a lo mejor Intentando Intentando subir rondas ¿No? Simplemente Pero eso ya Sería más encaminado A un directo ¿No? Que a un vídeo No lo sé No lo sé Ya veré Pero tengo muchas ganas De hacer los easter eggs Y Y si puedo Pues los haré Si puedo los haré Porque veis Que no he hecho ninguno Ni siquiera Ni siquiera he hecho Los mapas en Black Ops 3 Que apenas he jugado Me gustaría hacerlos Y No sé Igual me animo Y los hago Como digo Easter eggs Ahí en Ascension Sangrila Moon Y Origins Por parte de los mapas De Zombies Chronicles Y En los 5 Y lógicamente Ahí en los 5 mapas De Black Ops 3 Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Ya veré si hago los easter eggs O qué Si los hago en directo En un vídeo No lo sé Y nada más Espero que os haya gustado Como he dicho Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Adiós